¡Ey! 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 ¡Dos, todos en 3, 2, 1, 1, 1! Me ando reventando completamente este rapero es idiota Nota, que este rapero parece que solamente lo va a reventar porque yo caigo como bomba De Cancún, si podrían ser mis compas, ellos también tienen arena blanca por las botas Nota, que es lo que entiendo, manos de arriba si yo lo divierto Por favor, Cancún, dime qué estás haciendo, detente con estigma, se nos está derritiendo Mano al aire de la gente porque a mí me comprenden Cuando no está rap, todo el público se prende Hay 6 mil personas, observa a la gente, esto es humanos, no tu pantalla verde Tírame una rima con divers, él hace lo que quiero, es ChatGPT No te dames, cabrón, que nota te reviente el mic en esta ocasión Ve cómo me muevo, yo lo hago porque yo soy el mejor No es el paso del balleste, este es el paso del campeón El paso del campeón Desde mandar video lo dejo porque soy el mejor y jamás yo me acomplejo Y ahora resulta que el compadre se cree el mejor pero que nadie lo pare Como si uno no supiera que en minutos a sangre se las preparan hijos de su puta madre Rabia, saquen a este maldito que lo jodo de remate A partir de este momento, en este combate, tú eres un pingüino, línea de relleno, rap de chocolate No me late, no me late, tú como tu corazón no me late No me late, no me late, soy el sueño americano, no me late Papi, esto es de lo mejor que te puede sacar Imagínenselo a este vaso tomando de reto Yendo para un callejón que está cerrado por completo Fumando mota y gastando yetos El color de este meco, el primer palio en aprieto ¡Oh! Quiero que se mete y que me dé su pelea Y con un toque ya se marea Si se vino de su lugar, oyendo de una tal marita Mira, mira, mira Me alcanzo a la hija siniestra Pero celebrenselo como una respuesta Yo lo saco de las competencias No fue a las 4.20, digamos que es abstinencia ¡A mí me hace reír! Levanten las manos y fuman weed En mi mente, en la de ellos, soy el mejor del país Y te la vas a pelar para sacarme de este tri Te pedimos a Rater, 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 Rater Rater, Rater, siempre va a sonar más fino Porque ese vino más grande que los punch del asesino El padre de mi padre, eso sí, suena más fino Porque te hiciste por los huevos de unos latinos Ya lo sabemos, cabrón, no eres el mejor que daña Por eso ya te te callas Una camisa verde, no hay fallas Me conformo con que ellos tres se quiten la de España Porque piensas que tú tienes las agallas Si con Rater tú te callas Ganó la Internacional La siguiente es en España Red Bull Aquí en Chicago Creen que engañan Puñetas, conecta, no es cierta La rima te quita la camiseta Entiéndelo, puñetas ¿Para qué quieres cinco vidas Y no disfrutaste esta? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 Carl Sagan te enseñó de forma No eres Carl Sagan Lo sabemos nosotros Por eso de un golpe Fue el más galpe del cosmos No lo sabe en la tarima Parece norteño Solo sabe de materias primas De materias primas No me gana Pero yo mato a todos los freestylers Soy científico al estilo de Oppenheimer Pero creo que no me lo entendió nadie Yo soy un grafitero Dejo bombas en la calle En la calle Yo no fallo Yo no para No me callas La temática es Gramática Se lo damos en 3, 2, 1 Fight! Atentuo que este niño no es algo invencible Iniciando con la temática de un modo increíble Este va a ascender y se siente invencible Para la escena eres un presente simple Yo así le he ganado Tú vente contra mí que me prendo el improvisado Este nunca me ha mirado El día de hoy me llaman pretérito Porque rapeo pasado Otro tipo de cosas mi bro Yo llegué con la rima y la lógica ¿Qué van a decirme si Gonzo se despeja la incógnita? Tan bueno que pertenece a la sílaba crónica Más de lo que hace Flow que yo tengo sobre la instrumental No es gramática Es álgebra este carnal Porque este nivel de mierda Fue algo lineal No tiene frases Le voy a enseñar como mierda se hace Lo que es que alguien te la mete entera Despacito, despacito, despacito Así se debe ser en el litro No me negan que rap del encuentro se ve bonito Hijo de perra en mi léxico Te acabas de ganar mi mérito Hoy me corono con el éxito Hoy tienes otra razón Para odiar Ciudad de México Última ¡Punto! De verdad que yo te anulo Desde que hace el verga Con los estímulos Para Guadalajara Con su patada en el culo Esta morra ya se va Que después de esta putiza Hasta te va a dejar el Jack Sabes que a tu rapias nadie le interesa Cada que vengo yo le pongo más cabeza Te voy a enseñar destreza Me llaman Sor Juana Inés Porque este día yo soy la sorpresa Eres la sorpresa La verdad lo aumento Le meto la mano por el culo Soy su proctólogo Mi proctólogo Tienes tramos de chiquito con tu tío Y por eso vas al psicólogo Sabes que este hijo de puta se va al psicólogo Es Adal Ramón es pura mierda de monólogo Pura mierda de lo logo en este lado Ven a ver como es que yo lo dejo Que me ganaste en Red Bull a los de nuevo Porque no te metiste pinche rapper sin huevos Si, porque contra mi no pudiste Porque eres real No, también eres un chiste ¿Se había dado cuenta la gente? Irán para ser el puto nuevo presidente Te dije el inframundo y lo mejor es que solo me respondo Son cosas espirituales No creo que las conozcas en verdad Son el clap, clap, clap En las instrumentales Lo mejor de todo es la verdad Que no puedes encontrar Por más que veas chamanes Los míos no, no, no son ademanes Los míos no, no, no es para que me ganes Los míos no, no, no es para los panes Es como Jesucristo multiplicando panes Lo mío no es para los panes Así que no me aclames ¿O quieres que me ponga a tu nivel Y que saque de la piel Solo para que me la mames? ¡Última, última! ¡No mames, a dame! ¡No mames, a dame! ¡No mames, a dame! ¡No mames, a dame! Yo voy a contaminar la cultura justo aquí Yo no soy hater de mí Solo soy hater de ti Así que exactamente ¿Qué me vienen a decir? ¿Dónde compraste tu lápiz para no comprar ahí? Todos sabemos que no despoja Tres, tres, dos, dos, uno Hoy amanecí con todas las ganas de romperte tu madre Frente a tu gente, aquí adelante Tú no eres un buen participante Mala persona, esta noche voy a desmantelarte No me conoces todos los años Les ha ganado porque les hace daño Es el arte del engaño Para domar a un chihuahua a San Conscientes de su tamaño ¡Dale! Porque dime qué te pasa Eres bueno, eres una amenaza Pero a ellos no los quieres como raza Los quiere para ser obreros y construir casas ¡Porquería! Te odio, desperdicio de saliva Es Macky la bestia capitalina Pa' mí una rata no trae nombre ni nada federativa Y mientras sus puños arriba estén abatidos Yo sabré que todo lo que camino tiene sentido No me premedito nada, no soy como el güey No necesito pensarlas para ser un rey Ni acomodar palabras que se escuchen en delay Yo me siento cual Vicente Siempre voy a ser el rey Y miren cómo es que se acota Por la verga el R6 Los chilangos comen tortas Aquí este vato es un idiota Y el burrito bendito Y le ganará las guajolotas ¡Ja! Matando al vato ¡Ay! El profe lo dice rato a rato Esto es frontera Y si no sabe el novato Los profes se cruzan para ir a lavar platos ¡Oh! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!